La bendición de los campos Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra Te suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosechas abundantes Des fertilidad a nuestros sembrados Y alejando de nuestros campos las tormentas y el granizo Las semillas puedan terminar con abundancia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios, fuente de todos los bienes Os bendiga y dé fecundidad a vuestro trabajo Para que podáis alegraros de sus dones Y proclamar siempre sus alabanzas Por Jesucristo nuestro Señor Bueno, que esto te siga y que haga fructíferos nuestros trabajos ¡Gracias! 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 Y le pedimos ahora al Señor también que bendiga las cruces del hostel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!